¿Por qué os escondéis en esas ruinas? Un Medjay. Los dioses se apiadan al fin. Me llamo Rai, y esto es cuanto queda de mi familia. Los bandidos nos echaron de nuestras tierras, y no tenemos a dónde ir. No nos queda nada de valor. Y aún así llevan dos días persiguiéndonos por este yermo. He conocido a muchos bandidos. Son cínicos y despiadados. Han matado a tantos. A mi padre, a mi hijo. De nuestra aldea solo quedamos nosotros. Los bandidos vendrán para terminar la tarea. Ayúdanos, Medjay. Ayúdanos a vengarnos de una vez. La venganza es mi credo. Os ayudaré. Contadme vuestro plan. Hay un acantilado cerca de aquí. Desde allí controlaremos toda la zona. Y organizaremos la defensa. ¡Vamos! Este yermo es peligroso. Si no son los bandidos, son las hienas u otras bestias. Gracias a Rai, mi padre me enseñó a usar el arco. Es un arma preciosa. Tiene una factura peculiar. Cuando me lo regaló mi padre, me sacaba tres cabezas enteras. Los chicos no dejaban de humillarme. Me recuerda tanto a él, que ahora todo es tristeza. Te iba a hacer. Cómo выпол所以 lo que Nestle? Más Edamina. Los chicos no dejaba. ¿Has visto eso cerca de la entrada? Hay unas marcas en la pared. Lo he visto. Un símbolo de Horus, pero ligeramente cambiado. Parecen antiguas. ¿Qué sitio es este? ¿Cómo saltas entre las rocas, Ray? Conozco estas cavernas. Son un templo natural. ¿Qué llevas colgado del cuello? Un viejo cráneo de águila. Ojalá nos traiga suerte. Creo que habría que correr. Por los dioses. ¡Qué hermoso! Podría quedarme aquí horas. Bueno, basta de paisaje. Hay que planear. Vengan de donde vengan. Mis hermanos estarán preparados para enfrentarse en las ruinas. Yo me quedaré aquí vigilando. Cuando aparezcan, daré una señal. Y luego atacaré desde atrás. No quiero faltarte al respeto, Ray. Pero no soy soldados. Estos bandidos son asesinos. Puede que tus amigos granjeros no salgan de esta. Lo sé, Bayek. Y tengo muchísimo miedo. Pero si tu familia hubiese muerto en tus manos, lo entenderías. No puedo huir ahora. Créeme, lo entiendo. Y lucharé a tu lado. Por el momento, iré atrás con los demás. Date prisa. La bajada de la montaña es larga. ¡Bayek! ¿Qué? ¡No eres un águila! ¿Estás bien? Ha sido una locura. Pero asombrosa. Nos has dado uno o poco. Menjay, ¿has regresado? Sí. Tu hermana se queda en el acantilado y avisará cuando se acerquen los bandidos. Las ruinas son angostas. Puede que merezca la pena poner trampas. Tal vez fuego y aceite. ¿Tenéis suministros? Fuego. Gran idea. Sí que tenemos. Están cerca. Bien. Id al tejado y seguid vigilando. Os alcanzaré pronto. Las vasijas de aceite me vendrían bien para poner trampas. Sea como sea, hablaré otra vez con el hermano de Ray cuando esté listo. Nos has dado una oportunidad. Esos bandidos son demonios. Pero agradezco tu ayuda. Este... Estoy listo. Pues a esperar y rezar. Ahí están. ¡Han llegado los bandidos! ¡Os vemos, ratoncillos! ¿Creen que se pueden esconder? ¡Y la mujer! Entréganos el arco. Quizás te dejemos huir. ¿O no? ¡Muele, perro! ¡Muy lento, te tengo! ¡Puedo darle! ¡Muy lento, te tengo! ¡Muy lento, te tengo! ¡Puedo darle! ¡Muy lento, te tengo! ¡Muy lento, te tengo! ¡Lo conseguimos! Pero hay muchos más ahí fuera. Y volverán. Iban detrás del arco de nuestro padre. ¿Cómo? ¿Todo esto es por un arco viejo? ¿Pero por qué? No tiene sentido. Yo se lo habría dado. Quizá aún podamos. Os habrían matado igual. Solo hay una manera de parar a hombres así. Tendré que acabar con su líder. Los vi venir desde el sudeste. Podrían estar acampados en las estribaciones cercanas. Entonces comenzaré mi búsqueda por allí. Vayek, antes de que te vayas, por favor, toma el arco. Si te lo quedas, estaremos más seguros. Sufrió daños en la refriega. Y además, solo me trae malos recuerdos. Seguro que todavía tiene poder. Es un honor, Ray. El arco es egipcio, pero más antiguo de lo que yo haya visto. Es sorprendentemente ligero y su equilibrio es perfecto. Sus palas están hechas en parte de una piedra negra. Me es familiar. Investigaré más cuando me haya ocupado del jefe de los bandidos. No, 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 no. Que no hay una piedra negra negra. Que no hay una... No puede haber perdido la piedra. ¿Verdad? ¡Lo tengo a tiro! ¡Echadme una mano por aquí! ¡Lo tengo a tiro! ¡Mío! ¡Pienso darle! ¡Es mío! ¡Me voy a deshollar por esto! ¡Lo tengo a tiro! ¡Muy a tiro! Una carta del líder de los bandidos Está reuniendo armas antiguas Deseaba tanto este arco que mató por él Pero por... Debería de los bandidos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que este es el sitio El jefe está en esta tumba Dioses ¿Qué viejo es esto? La piedra está labrada de una manera curiosa Y las marcas se parecen a las del arco de Rai ¡Suscríbete! 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 Este sitio está muy vigilado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!